Los críptidos y entes en series animadas son un tema bastante interesante. A lo largo de las series hemos visto múltiples entidades así como críptidos, y seguramente te has preguntado si sobrevivirías a ellos o te has cuestionado sobre su origen. Hoy les hablaré de esos críptidos y entes más turbios en series animadas, explicando su origen, su historia conocida, por qué son tan turbios como detenerlos, entre otros temas bastante interesantes, abordando entes como el venado de hora de aventura, el payaso del mal, la niña del violín, los abrazadores de un show más, entre otros bastante turbios. Así que, bienvenidos al canal de BrilloG. Comenzaré este top con uno de los personajes más turbios de todo el increíble mundo de Gumball, y ese es el payaso del mal, una entidad que hemos visto en múltiples ocasiones, a veces de frente interactuando con los personajes, pero en otras ocasiones aparece escondido en los rincones como si estuviera observando al espectador, algo que impactó a muchos quienes lo notaban mientras veíamos la serie. Pero la razón por la que este personaje no es tan turbio se nos revela en el episodio de los espectros, siendo el episodio número 25 de la sexta temporada. Aquí Carrie explica que como las entidades y fantasmas ya no dan miedo, muchos han tenido que conseguir trabajos normales para salir adelante, es decir una chamba normal. Esto explica por qué en otros episodios ya hemos visto al payaso trabajando en finzas infantiles, e incluso comprando globos como cuando le compran los padres de Alan a Gumball, por lo que se trata de un espectro que disfruta vigilando a los demás, esperando la oportunidad de asustarlos para cumplir con su cometido. Pero con el tiempo ha sido olvidado y sus apariciones son tan leves que pasan de ser percibidas, por lo que deja con la duda sobre si en verdad vimos algo, haciendo así que no cumpla con su objetivo de espantar y que tenga que buscar chambas normalitas. Aunque sin duda lo más turbio de todo esto es que el payaso parece vigilar al espectador, no a los personajes, lo que ya no se estaría spoileando que es uno de los pocos personajes que sabe que se encuentra en un programa de televisión. Asimismo no se sabe una forma de huir de él, aunque no parecería ser peligroso, es decir solamente se limita a observar a las personas sin hacerles ningún tipo de daño. Pero en el caso de los padres de Gumball, no los tomaré en cuenta ya que aunque estos gritaban por ayuda, él ya los había comprado como lo que son globos. Incluso Alan le dice a Gumball que como son globos, pues eso no es tan grave. Aún así, el que él siguiera realizando su trabajo sin importarle los gritos de ayuda es algo bastante sádico y muy turbio, por lo que esperemos para todo lo demás solo se limite a observar desde las sombras. Otro de los entes turbios pero un poquito más leves del mundo de Gumball es la criatura creada por Gumball en el episodio del microondas, Gennel. Su origen se dio cuando Gumball decidió mezclar varias cosas repugnantes en un frasco. Pero luego Richard por error lo pone en el microondas, cosa que ocasiona debido a la radiación o algo así que Kenneth cobra la vida. Gumball decide criarlo como su hijo junto a Darwin, quien en un inicio se niega, cosa que pues tiene sentido, ya que él no tuvo nada que ver en su creación, pero decide quedarse a criarlo junto a Gumball, aunque Kenneth le muerde los ojos. Y es que esta chingadera es malvada, y solo busca consumir cosas a su alrededor para volverse más grande, más fuerte y consumir más cosas. La forma de detenerlo es con agua, llenándolo al punto que se limpie toda la suciedad, lo que deja a Kenneth en un estado primigenio y más débil, lo que llega a Gumball a regresarlo al frasco y al congelador para que no pueda consumir nada más, siendo así una de las únicas formas de detenerlo, pero no de eliminarlo. Ya que en capítulos posteriores vemos que de descongelarse, este podría volver para consumir a todo el mundo. Asimismo no se sabe qué sucedería de no ser rescatadas las personas que Kenneth se tragó, ya que parece que él mismo las hubiese podido digerir por completo para así añadirlos a toda su masa. En el siguiente puesto les hablaré de uno de los personajes más turbios de todo Hora de Aventura, pero no por ser un ente primigenio y mágico cheteado como el Lich, sino por ser algo con lo que podríamos toparnos en el mundo real. Y es que si bien este es un venado loco con manos, en cualquier momento podríamos toparnos con alguien aparentemente normal, pero que por dentro planee secuestrarnos. La historia de este venado inicia en el episodio de Nadie te escucha, uno de los capítulos más turbios de la serie y del cual ya hay un análisis en el canal. Se sabe muy poco de este críptido Dora de Aventura, su primera aparición fue en ese mismo episodio donde se encontraba atacando a la gente de Dulce Reino a lengüetazos. Aunque Finn y Jake intentan detenerlo, el venado se las arregla para lastimarlos, al punto de que llega a Jake con una fractura en el cráneo, el mismo que altera sus facultades mentales y a Finn lo deja en coma y con las piernas rotas, spoileándonos que este venado no es normal. Debido a que la serie sigue a Finn y este se encontraba en coma, es que no sabemos qué hechos tuvieron lugar durante ese tiempo. Pero cuando despiertan no hay nadie en todo el Dulce Reino. Esto es debido a que el venado se los ha estado llevando a su escondite en las alcantarillas. Lugar donde los tiene a todos en las paredes, en el techo, en las tuberías, pegados en un ámbar que está formado por la saliva del venado y restos de Dulce en descomposición, creando una de las escenas más turbias de toda la serie. Al final logran vencer al venado dándole dos ladrillazos que él le suma en el cuello y arrojándolo en las alcantarillas. Pero ese no es su fin, o al menos eso parece, ya que en otro episodio titulado Hijos de Marte, le podemos ver siendo convertido en un telescopio por el hombre mágico. Pero esta tampoco es su última aparición. Esto sucede en el episodio de Ganchos del Cielo. Recordemos que hacia el final de la serie ocurre el tema elemental, momento donde el venado se convierte en un ser de Dulce. Pero cuando Grumosa vuelve todo a su estado original, éste también regresa. Algunos creen que es una especie de huéndigo o criatura primigenia, pero la serie no deja nada en claro. Aunque parecería no atacar a nadie que no sea de Dulce, claro a menos que uno intente detenerlo. Cosa que ya vimos, por lo que estaríamos técnicamente a salvo de encontrarnos con él. Aparentemente su fijación en el Dulce Reino fue debido precisamente a que están hechos de dulce. Sin embargo, no descarto que existan más críptidos similares a éste. Los Abrazables. A estos bichos los conocemos en el episodio Luchando contra un sueño de un show más. Episodio 36 de la cuarta temporada. Estos adorables personajes son de una serie para niños. Pero a pesar de su tierna apariencia, fueron capaces de traumar al musculoso al punto de ocasionarle terribles pesadillas. Aunque en un inicio parece que son personajes de un programa para niños, es muy posible que esto no sea así. Ya que el tipo que aparecía en el programa se veía genuinamente aterrado de la presencia de estos seres. Además, después de que le abrazan, él mismo desaparece de la existencia, convirtiéndose en una especie de brillantina. Cosa que sucede con todas las personas que ellos abrazan. Musculoso vio tantos episodios que quedó traumatizado. Pero no solo por esto, sino porque de alguna forma en sus sueños viaja un mundo dentro de los Abrazables se encuentran e intentan abrazarlo. Por lo que Musculoso debe luchar por su vida y así no desaparecer. Esto mientras duerme. Es gracias a un atrapasueños que intentan sacar a esos entes de sus pesadillas, pero terminan trayéndolos a su mundo. Lugar donde demuestran tener la habilidad de fusionarse en un abrazable gigante. La forma de detenerlos es con más atrapasueños. Atrapando de una vez a todos los entes que hayas transportado a tu mundo. Terminando así con esta pesadilla. Sin embargo, si te atrapan no se sabe a dónde te transportan, ya que solamente convierten tu cuerpo en una cosa brillante. Otro episodio que es bastante turbio, pero más que nada por los tríptidos que aparecen en él, es el episodio de Un Buen Vecino de Bob Esponja, donde conocemos al Caracol Esponja. Este es el episodio 13 de la primera temporada. En él, Calamardo se debe quedar cuidando a Gary, pero lo olvida hasta que ve que Bob Esponja está de regreso. Entonces entra en pánico e intenta hacer todos sus deberes, pero es demasiado tarde. Gary se encuentra muy mal. Es por esto que llaman al veterinario, quien receta unas vacunas de plasma de Caracol, pero Bob termina pinchándose con ella. Esto provocaría una serie de cambios bastante grotescos, que terminan en Bob Esponja convirtiéndose en un mitad Caracol. Es así como avanza con el cuerpo retorcido en busca de ayuda de un asustado Calamardo, quien solo intenta ponerse a salvo. Al final, Calamardo termina pinchándose, con la misma jeringa y convirtiéndose en una especie de Caracol Calamara. Todo bastante turbio, pero lo más turbio es que parece que no encontraron cómo revertir esa situación, siendo que terminan maullando en una barda por la noche mientras que Patricio les da un zapatazo para que guarden silencio. Aunque es posible que el efecto de plasma de Caracol se pasase con el tiempo. Eso no quita que por un episodio vimos a dos de los personajes principales convertidos en una especie de críptido bizarro. De ahí que los deje en este top. Además, no sabemos si este plasma de Caracol podría hacer cambiar a otras criaturas como Arenita, la cual, de haber sido pinchada y de verla cambiar, sería algo bastante turbio, ya que al menos en el caso de Bob y Calamardo, ambos son animales sin huesos, es decir, son invertebrados. Por lo que el que sus cuerpos se retuerzan de forma tan turbia es grotesco, pero parece no hacerles mucho daño. Aunque en el caso de Arenita, ella tiene huesos, por lo que todo esto pudo haber sido peor. Así que solamente piensen si es que alguno de ustedes llega a ser pinchado por este plasma de Caracol. Llegados a este punto, iba a hablarles del espíritu de la luna de coraje al perro cobarde. Pero para no llenar este top deentes, decidí traerles otro críptido, siendo este la mosca elegante del episodio de la mosca de la segunda temporada. Todo comienza cuando justo atropella a un transeúnte, siendo este una mosca antropomórfica humanoide, pero muy elegante. Para que no los demanden, deciden cuidar de él hasta que se sienta mejor. Todo va bien con este bicho, ya que además de ser muy elegante, es muy educado. Pero coraje como siempre desconfía de él, y tiene sus motivos, ya que logra ver cómo esta mosca comienza a comerse poco a poco a sus dueños. Comenzando por Justo Bolsa, quien con la excusa de darle un masaje para quitarle el peso de encima, le chupa los jugos vitales hasta dejarlo en los huesos, para después ir tras morir. Coraje en un inicio detiene esto, pero luego al percatarse de cómo Justo se ve terriblemente mal, al punto de que el viento lo mueve, para después volverse polvo va en su ayuda. Es cuando regresa que ve cómo es demasiado tarde, ya que la mosca se encuentra haciéndole una liposucción a Muriel. En un inicio le convence de que no pasa nada, solo que se ve más delgada haciendo así que ya no le haga caso a Coraje, aunque más adelante intenta seguirse la comiendo. La forma de detener a este bicho es con la ayuda del control de plagas, quienes envían a un técnico especializado con un raid gigante, esto para detener al bicho, aunque termina confundiéndose con Coraje y pues no hace nada. Como este método no se probó, no sabemos de su eficacia, pero gracias a Coraje descubrimos una forma de detener a la mosca, y es haciendo que se coma a sí misma, cosa que no lo detiene por completo pero que logra nerfearlo al hacerlo casi del tamaño de una mosca normal, lo que provoca que no pueda consumir a otro ser humano al menos durante un tiempo. Es posible que este bicho solamente pueda consumir personas mayores o niños, ya que si alguien notara a una mosca consumiéndolo lo detendría. Además la mosca no parece muy fuerte, pero esto pudo deberse a que es muy elegante y prefiere manipular a sus víctimas para hacer su trabajo más rápido. Recordemos que las moscas son unos insectos bastante fuertes, así que es posible que de haber querido la mosca hubiera podido hacer sus cosas por la fuerza. Y de Coraje podría sacar 20 tops seguidos solo de este tema ya que tiene chingos de entidades y monstruos. Pero aquí solo queda mencionar a la niña del violín, personaje que sin haber visto la serie seguro ya conoces. Esta chamaca en verdad es un fantasma atrapado en la desesperación de sus últimos momentos. La vimos en el episodio de Coraje en la gran ciudad apestosa. Aquí Muriel va a un concierto en la ciudad y termina quedándose en un cuarto en el peor lugar de la ciudad. Clásico. Pero eso no es lo importante, sino que Coraje es enviado a dejar un paquete pero no encuentra el departamento, por lo que decide preguntar en las puertas de los vecinos hasta dar con el lugar correcto. Es aquí que tras una puerta vemos lo que parece una niña, quien voltea para darnos un screamer de ella misma pero con los ojos y boca saliéndose de su cuerpo. Pero si vamos más allá de la impresión que causa su apariencia, podemos ver algo todavía más turbio. Y es aquello que parecería salir de su cuello, dándonos un spoiler de esos últimos momentos. Aunque sin duda lo más turbio es que a esta niña ya la habíamos visto antes. Ella aparece en un programa de TV que justo se encontraba mirando. Incluso el fondo azul es bastante similar, aunque ella se ve bien y viva, lo que nos deja pensando que terminó colgada o que alguien le hizo eso. No se puede huir de ella ya que no hace nada más que darnos un screamer, pero lo peor de todo es que podría estar pidiéndonos ayuda. Al ser representada como una entidad o fantasma monstruosa es que la incluí en este top. Además que es uno de los pocos entes de la serie de Coraje que sí me sorprendió la primera vez que la vi. Aunque eran muchos entes y críptidos más como lo es el Circle Guy de Gumball, la mayoría de monstruos de Coraje el perro cobarde, los espíritus de Avatar como el robarostros, los críptidos de Gravity Falls y muchos más. Además si hubo interés en el tema les traeré la segunda parte con los personajes que más me pidan aquí abajo en los comentarios. Recuerda que si quieres que continúe con alguna saga apóyala compartiendo los vídeos dejando tu like y suscribiéndote al canal. Y muchas gracias a quienes unieron, ya que son un gran apoyo para que yo pueda seguir trayéndoles contenido de manera más constante. ¡Hasta un próximo vídeo, goldenes!